Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video más acá en su canal Arborista Angel Oficial Quiero compartirles un video para mantenerlos informados de lo que está sucediendo en cuanto al trabajo de poda y tala acá en la República de Panamá Les saludo en el nombre de Jesús directamente de acá de Villa Marta, Nuevo Tucumán en la República de Panamá, Dios les bendiga, como les mostré en el último video que subí nos dimos cuenta que una mala mezcla que hice un día que iba a hacer un trabajo lo que sucedió fue que dañé lo que fue el cilindro, el pistón de la motosierra Steel 661 pero ya gracias a Dios ya compré el repuesto y ya me la repararon en la agencia ya la motosierra está en perfectas condiciones y pues voy a mostrarle un video de las tres motosierras encendidas pero quiero enseñarles como quedó el cilindro y el pistón que le quitamos que lo tengo guardado en esta caja lo tengo guardado en esta caja y para los que no ven tengo esta cadena nueva de 20 pulgadas una cadena para una motosierra con una espada de 20 pulgadas está nueva si a alguien le sirve, de los que viven cerca de mi y la necesita corra a escribirme un comentario y se la voy a regalar se la voy a regalar solo que se pueda que viva cerca principalmente les voy a mostrar entonces como quedó el cilindro y el pistón que le quitamos a la motosierra como ven entonces este es el cilindro que tenía la motosierra el cilindro este no está en sí completamente rayado él se podía usar perfectamente pero no iba a tener la misma durabilidad o el mismo desempeño a la hora de trabajar quiero mostrarles este como quedó este que tengo aquí es el pistón el pistón de la motosierra esta es la parte esta es la parte que está rayada así quedó el el pistón cabe destacar que los anillos están perfectamente buenos esto puede servir en una emergencia para repuesto los anillos están bien buenos el bulón el bulón es esta pieza que está aquí esto está bueno también porque hay veces que se quiebra entonces esto sirve para repuesto y el mismo pistón lo que se va a hacer es comprar una lija mil la lija más fina que exista y vamos a lijarlo un poco acá lo vamos a lijar un poco porque va a servir esta es la parte de arriba miren como quedó puro carbón así quedó esta flecha indica esta es la parte que va hacia el escape de la motosierra y esta este es el cilindro este es el cilindro tuvimos un problema al momento de quitarlo había un tornillo que estaba muy atorado muy muy socado muy duro y aunque le echamos penetrante nos costó mucho sacarlo y mire como dañamos el cilindro pero eso no le hace nada eso simplemente son chimones que se le hizo para sacar el tornillo que está ahí esta es la parte del escape acá lleva una válvula de descompresión y acá es donde iba va la bujilla el chispero o la candela como le llamen en su país ok vamos a ver por dentro como quedó el cilindro el cilindro lo que se le ve es ese eso que está ahí en sí no está dañado completamente pensé que estaba más dañado casi no se no se ve este cilindro no nos sirve para cualquier emergencia así que lo vamos a tener guardado lo voy a tener guardado acá este es el original que ella traía de fábrica pero ya la motosierra la tenemos aquí ya la motosierra luce con un cilindro nuevo pistón nuevo bulón anillos todo nuevo de la marca steel y bueno pues como a mí me gusta siempre calentar las herramientas no me gusta que no me gusta que tenerlas ahí mucho tiempo sin sin calentar el motor así que voy a mostrarle voy a encender las tres motosierras voy a encender primero esta chiquita voy a encender después la total y voy a encender por último la steel 661 ya este hay que tener mucho cuidado en cuanto a la mezcla tener mucho cuidado en cuanto a la mezcla de los combustibles así que las voy a encender para que ustedes vean que están en perfectas condiciones ok esta es la 170 luce nueva vamos a prenderla 1 2 2 1 2 2 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!